Hola habitantes de la comarca, que tontería más gorda que acabo de hacer, igual la borro y luego no la borro. La cosa es que la dejo en edición y no la borro, que no puede ser. Hola habitantes de la comarca, Manu el agujero hobbit. Toma ya, me he puesto muy cerca, si hago así se me sale la barba de plano, si hago así se me sale el fraquillo. Más o menos, si me ve bien la expresión, mi cara a cara. See you, I see you. Estamos aquí por un nuevo TAG. Vamos a quitar el sonido del ordenador y el móvil, que no sé dónde está mi móvil. ¿Dónde está mi móvil? No sé dónde está mi móvil. Me da igual. Vamos a hacer un nuevo TAG. Dijimos, creo que se me malinterpretó las palabras, que eso de que no íbamos a hacer más TAG. No, no, que nos íbamos a frenar un poquito. ¿Vale? Íbamos a seleccionar un poquillo mejor. Bueno, mejor. Íbamos a seleccionar un poco los TAG y que nos íbamos a nominados. Porque realmente nos llegan muchas nominaciones y no tenemos tiempo para todo, ¿eh? Así que lo queremos sacar todo, pero poquito a poco. Pero este es un TAG muy especial, ¿vale? Este es el TAG del Daily Token, que cumplen un añito. O un mamá. Toma ya un añito, ¿eh? El primer año hace mucha ilusión. Los primeros mil suscriptores hacen mucha ilusión. Y el primer año también. Y están cerquita de los mil suscriptores. O sea, 800... Mira, lo tengo por aquí. No voy a ser listo de decir que me acuerdo de memoria. No, es que lo tengo abierto aquí. 852. Os queda muy poquito, chicos. Animaros una chuchón... Que va a ser un poco raro, ¿no? Una chuchón final y llegáis a los mil que hacen muchísima ilusión. Chicos, que se lo curran un montón. ¿Dónde está mi móvil? Aquí está mi móvil. Los chicos se curran un montón y siguen con ganas. Así que enhorabuena por el año y a por los dos. Han creado su propio TAG, ¿vale? El TAG de manías lúdicas. Algo parecido se hizo tiemposa, creo recordar. Pero bueno, este es un TAG suyo que han creado con un formulario de estos que nunca sabré hacer. O sea, me fascina cuando me lo mandan, pero nunca sé hacer estas cosas. Sería una chorra como un templo, pero bueno. Formulario que podéis rellenar. Está el enlace en la descripción de su vídeo, que dejaré en la descripción de su vídeo en la descripción del mío. O sea, está en esta. Una bolsita. ¿Vale? Y podéis rellenar vuestro cuestionario. Igual que lo voy a rellenar yo, ¿vale? Para hacer una especie de encuesta. Sí, una encuesta, ¿no? Sí. Una encuesta de manías lúdicas. Así que venga, vamos allá. En este cuestionario vamos a ver vuestro nivel de maníaco lúdico. Vale. ¿Estás preparado para sincerarte sobre tus talks respecto a los juegos de mesa? Vamos allá. Comencemos. Gracias por animarte a realizar el cuestionario sobre manías lúdicas. Pero espera un segundo. Un segundo. ¿Estás suscrito a nuestro canal? Pues creo que no. Si... Si estás suscrito. Venga, empezamos. Siguiente. Let's go. Primera pregunta. ¿Plactifica las cajas de tus juegos? Os voy a leer las tres opciones y luego respondo yo. What the fuck? ¿Eso lo hace alguien? Definitivamente no. No. Tanto como platificar, a veces dejo el plástico protector del embalaje a modo de funda. Pues claro, la caja lo es todo. Eh... No. No platifico las cajas. Hasta ahí podíamos llegar. O sea, no. Además, me da un coraje cuando meten la caja aquí con el plástico que se arruga y demás y no se ve bien en la tela del juego. No, no. El tacto. Pero bueno. Conozco gente que lo hace, eh. Pero no. Aquí no llegamos a ese tema. ¿Enfundas las cartas de tus juegos? ¡Nunca! Enfundar está pasado de moda. A veces depende del tipo del juego o del cariño que le tenga. Siempre. Debería ser una ley de obligado cumplimiento. Puede decir que enfundaba. Antes, enfundaba. Hace un par de años o tres. O sea, cuando estaba empezando el canal, lo enfundaba todo. O sea, todo. Con premium, además. Pero me he dado cuenta de que ni le doy las suficientes partidas a los juegos. Como para que se maltraten tanto las cartas. Ni ese es el camino, ni... Me ahorro un montón de dinero en fundas. Eso es como el que fuma. Quítate de fumar y verás tú lo que vas a ahorrar. Pues me ahorro un montón de dinero en fundas que van destinado a más juegos. Y es que al final jugamos a los juegos, pero con la cantidad de juegos que tenemos no los maltratamos tanto como para que necesiten fundas. Pero bueno, el tos de cada uno aquí ya a partir de hace un par de años no se enfunda nada. Ni el Time Stories. Nada. ¿Te lavas las manos antes de jugar? Tengo la costumbre de lavarme las manos, pero por higiene nada más. No creas que soy un guarro. Pues no lo había pensado, pero quizás empiece a hacerlo ahora. Por supuesto. Siempre intento evitar que la grasilla de las manos pase a los componentes del juego. A ver. Vamos a ver. Yo me lavo las manos todos los 3 de febrero. Haga falta o no haga falta. Eso es así. A ver. A ver, me lavo las manos antes de jugar. Si tengo las manos sucias de que vengo de hacer algo, de tocar algo de tierra o algo de así. Si no, no. Joder. Suelo tener las manos limpias ya de por sí. O sea, que no. Madre mía. La mesa es importante. En cualquier mesa me vale. Y si nos ponemos adquisitos, pongo un hule de flores que me dejó mi abuela de herencia. Hombre, un buen tapete viste mucho y cuida los componentes de los juegos. Yo tengo, me encantaría tener una mesa para juegos, con su espacio para todo. Bla, bla, bla. Gloria bendita. A ver. Estoy entre la segunda y la tercera, ¿vale? Es verdad que me fabriqué. Bueno, lo sabéis. El que sigue el canal ha visto el vídeo. No voy a decir que lo dejo por aquí, porque nunca me acuerdo. Así que no lo dejo por aquí. Lo buscáis vosotros si queráis. Hice una mesa para juegos para mí. Nos fabricamos nuestra propia mesa de juegos, que la verdad es que el vídeo tuvo muy buena acogida. Y a mí me encanta jugar en mi mesa de juegos. Es verdad, me encanta. Pero no soy un mijitas, no soy un exquisito de que si no hay mesa para juegos, pues juego en cualquier sitio. A ver, que tampoco hay que ponerse en plan, no se juega si no hay mesa para juegos. Pero al final, he de decir que un buen tapete sí que, eso sí, si está a mano y si no me lo llevo. ¿Ves? Eso sí. O sea, si voy por ahí sí me llevo los tapetes porque prefiero poner los juegos sobre un tapete, pero no por nada, sino porque las cosas se cogen mejor, se manchan menos. O sea, tapete obligatorio. La mesa de juegos, bueno, si está bien, si no, pues no. Así que voy a poner, me voy a poner el tres porque he dicho que yo tengo la mesa, voy a poner el tres. ¿Comida y bebidas sobre la mesa? Sí, claro, ¿por qué no? Me encanta comer ganchitos mientras echamos una tarde de juegos. Uff, depende del tipo de comida y bebida. Nunca, never, jamás, mai, nay. Bajo ningún concepto. No, 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 no. Noi, 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 noi. Pues depende. Depende de la situación, depende del juego y depende de la gente y depende de la comida. O sea, yo he llegado a jugar a juegos comiendo ganchitos y comida súper porqueriosa, pero... Porque el juego daba un poco más igual, los componentes se pueden lavar y me fiaba de la gente, ¿vale? Pero sí, y la seguridad es ética. Si no, no. Sobre todo la bebida intento que esté fuera de la mesa porque se puede caer. Y ya me ha apedasado. Ya me ha pasado con el DC que dije, por favor, no pongáis una copa. Un vaso de agua. Acércalo del DC porque podemos hacer así. ¡Pah! Y lo tiré yo, ¿vale? O sea, lo tiré yo. Y también he tirado un Red Bull en lo alto de un roleplayer de Nani y Pep. O sea que al final sí bebemos, pero intento de que no. Así que voy a poner... Uff, depende del tipo de comida y bebida. Ni pa' ti ni pa' mí. ¿Te pones histérico cuando doblan las cartas? No me suelo fijar, la verdad. Son cartas, no parados de golf. Hombre, son componentes de juegos. Corren el peligro de llegar a manos insensatas, pero sumo ese riesgo. Los juegos se cuidan como si fueran pequeños hijos. Las cartas, bajo ningún concepto, deben subirse maltrato de esta magnitud. Esto es una cosa que yo no aguanto. O sea, si no me doy cuenta... Vale, no me he dado cuenta. Pero como yo veo a alguien doblar la carta, le llamo la atención. A ver, si el juego no es mío... Perdón. Si el juego no es mío... Mira, pfff. Si quieres doblar tu carta, haya tú. Yo no te voy a doblar la carta porque me parece una irresponsabilidad. Pero si estás jugando un juego mío y veo que le doblo la carta... Posiblemente te llaman la atención y... No de buenas maneras, ¿vale? Así que no. Las cartas no se doblan. Nunca. Never. Siguiente. ¿Qué haces con las cajas de las expansiones? Pues... Si cabe todo, lo meto en la caja básica. Y la caja de la expansión la tiro. ¿Para qué me sirve? Nada. Que ocupa espacio en la tontería. A la basura. Depende si la caja es bonita o le tengo cariño al juego. ¿Pero qué? ¿Tirar las cajas de expansiones? Nunca. Sacrilegio. Pues... Debería responder la primera. Pero voy a responder la tercera. O sea... No es lógico que si cabe dentro del juego, no lo meta dentro del juego. Y la caja que está vacía, pues no la tires. Es ilógico, ¿vale? Mi mente... Mi mente razona y dice eso. Pero mi corazón de coleccionista y de tener todas las cajas bien puestas, me dice que la caja... ¿Cómo voy a tener una caja? ¿Cómo voy a tener una caja con un lomo? Es más... Tengo... Las expansiones de la ida de los gatos, todo metido. La caja grande y las dos cajas pillándome en sitio. Las tonterías vacías. Vacías. Coño. Tengo la colección entera de los esis, jugados y rotos y recortados, pillándome en sitio. Dos sitios de la calle. O sea que... No. Las cajas no se tiran. No me pregunto por qué. No tiene sentido. Bueno. Tengo mi tarita también. ¿Cómo guardo los componentes dentro de las cajas? Tras la partida, topa entro. A cholón. Uff. Hostia puta. Intento que quede ordenado, sobre todo si dentro me viene bolsita Zip. Hago, compro insertos personalizados para cada juego. Todo tiene su sitio y su lugar. El manual alineado con la trasera de la portada. Que es eso de abrir la caja y que parezca que haya una bomba dentro. Estoy más en la tercera que en la segunda. O sea, lo que pasa es que no... Ya pasó mi... Mi racha de hacer insectos de cartón pluma que los hice. O sea, hice el inserto de cartón pluma para el... Emperiel Assault. Para el Robinson Crusoe, que le eché una partida y no me gusta. El hice el inserto solo porque estuviera bien guardado. Fijaros hasta donde llegue a mi enfermedad. Pero ya no los hago. Ya lo que compro son las bandejitas estas organizadoras. Las Zacabox. Las de Maskeoka no me gustan porque no cierran bien. Las Zacabox me gustan más. Además cuadran mejor. Si el juego tiene muchos componentes y la preparación es un poco odiosa. Lo guardo en Zacabox. Que tengo ahí un... Un trastero, tengo un montón. Pero un montón. Para ir tirando. Pero si el juego no tiene muchos componentes. Y más o menos se puede guardar en la bolsita Zip. La bolsita Zip me da la paña más que de sobre. Así que... Voy a decir que intento que quede todo ordenado. Y dentro de la bolsita Zip. ¿Vale? ¿Te importa la posición de la trasera de los juegos? ¡Nah! Cuando... Eso sería así. ¡Nah! Cuando acabamos la partida, toda la caja y la tapa como quede. Bueno, queda mejor si la tapa y la trasera están bien en el mismo sentido. Si me doy cuenta. Sí que intento que queden igual. Pero si no me fijo, si la tapa y está en diferente sentido, tampoco me molesta demasiado. Me importa y mucho. Por favor, las cosas se hacen bien. ¿Qué queréis? ¿Que se me rompa el cuello? Sí, es una cosa de las que me da mucho coraje. Y muchas veces con las prisas de que estoy grabando, estoy recogiendo y quiero montar el vídeo rápido para subirlo y demás. Lo recojo rápido y no me fijo. Pero si yo saco el juego de la estantería y veo que está al revés, mi toque me hace cambiarlo. Es más, vamos a probar, no sé si alguno de todo está al revés, pero que no. Mira, este está bien. Este está bien. Está bien. Normalmente, lo que está al revés son los que saco para hacer la reseña. No sé por qué. Pero sí, no, es algo que me puede. ¿Es sin sentido? Bueno, no están sin sentido. Las cosas, si cierran mejor, mejor. ¿Cómo tienes que ordenar a tu colección de juegos? ¿Orden? ¿Qué es eso? Como caiga está bien. Intento que haya algún tipo de lógica, pero quizá por tipo de juegos, por temática. Pero vaya, tampoco nos volvamos locos. Los míos están organizados. Por ejemplo, por autor, fechas, publicaciones, colaboradores de la caja. No sé, tengo un problema. Intento organizarlos. Pero empecé... Voy a poner el aire porque es que me estoy muriendo, tío. O sea... A ver. Uf, madre mía. Lo siento por el ruido, pero es que me estoy muriendo de calor. Empecé... ordenando muchísimo. O sea, cuando había sitio... Es que es una de las cosas. Es un lujo que tiene la gente que tiene sitio en casa y demás. Cuando había sitio, y yo podía... Tenía santerías vacías y cosas así. Pues... Intentaba por tamaño. Los agro en un lado. Los del espacio en otro. Por colores. Por autores. Por colecciones. Pero... He reorganizado la biblioteca porque no me cabía nada. Y he ganado sitio para meter unos 20 juegos más. Pasando del tema y simplemente cuadrando como mejor cuadra el tema. Tétric. O sea, si aquí hay uno gordo y cabe uno finito para aprovechar mejor el espacio. Y tengo que tumbar uno para montar al otro lo alto. Lo hago. Y ya está. Aprovechamiento de espacio total. Aún así, si puedo, por ejemplo, poner... Mirar. Rakatakatakatakatakatakatakata. ¿Veis? En la misma estantería. Porque me cuadra perfectamente de tamaño. Evidentemente, a elección, pues pongo la colección completa. Por ejemplo, de la saga de los Reinos de la Alta la tengo junta, ¿vale? Las expansiones, si son del mismo tamaño del juego, intento tener las pegadas. Aquí abajo tengo la mansión de la cura. Lo tengo todo junto. Pero si... Me queda un huequecito que por quitar esa caja, meter dos pequeñas, me va... Me voy a ajustar mejor al espacio. Lo hago porque es que tenemos problemas de espacio ya. Y... Y me duele porque... Porque... Porque si... Además, mirad. Esto es un problema. Mirad. Esto... O sea... El aventurero al tren es un problema. Porque eso no cuadra en ningún lado. ¿Qué cojones de tamaño de cajas es esa? White. Así que intento que tenga alguna lógica, pero... Vaya. O sea... No nos volvemos locos. Como caigan. Como caigan, no. Como quepan, básicamente. Vale. ¿Tienes tu sitio en la mesa? Nada. Me da igual. No creo que estás mirando al sur. Me proporciona alguna ventaja. Hostia. Me puesto la cámara muy para arriba. Voy a ponerla mejor. Ahí. Ahí. Intento siempre colocarme en un sitio en el que tenga acceso a los componentes del juego. Sí. Sobre todo en mi casa. O en mi mesa habitual. Me gusta colocarme siempre en mi sitio. En mi trono. Pues voy a decir que sí. Pero no por lo que pensáis. Joder. Tadalea. No por lo que pensáis. Sino porque como siempre grabamos en el mismo sitio. O sea... Yo siempre me siento a la izquierda y Cris a la derecha. Cuando jugamos nos sentamos igual. Y cuando viene gente como que le da respeto sentarse en nuestros sitios. No. Ese es vuestro sitio. Lo tengo asumido del canal. Que a mí me da igual sentarme en otro sitio. ¿Vale? Pero no, no, no. Ese es el sitio malo. Ese es el sitio que lo asumen ellos antes que nosotros. Y ellos se sientan enfrente. Así que al final siempre acabo jugando en el mismo sitio. Cierto. Es verdad que si viene gente y le estoy asumiendo a un juego. El tablero siempre lo pongo a mi contra. O sea, siempre pongo el tablero. ¿Vale? Para que los jugadores nuevos lo vean al derecho. Para facilitarse un poco las cosas. Porque nosotros ya conocemos el tablero. Es una cosa que intentamos tener en cuenta. Así que sí. Tengo mi trono. Pero no porque ellos quieran. Sino porque me lo adjudican. ¿Color de jugador? Sí. Esto sí. Me da igual la verdad. Viva la veredad. Bueno, me gustan algunos colores. Pero no me suele importar. Yo siempre cojo el mismo color. O juego con ese color o no juego. Llámame supersticioso. A ver. No llego a ese punto de que o juego con el azul o no juego. Pero sí. Si hay azul en la caja es mío. Además que no doy ni opción. Porque es que me equivoco. O sea, no doy opción. Cuando yo abro... Normalmente el juego lo saco yo. Cuando viene invitado el juego lo saco yo. Normalmente el 90% de los casos. Así que abro el juego. Cojo el azul. Y del resto hago así. ¡Pah! Coge el que queráis. Pero es que no doy opción ni a que cojan el azul. Básicamente. Así que... El azul es mío. Tanto. Tanto es así. Os voy a contar un dato curioso. Tanto es así. Que esto no se lo hemos enseñado a Lucas. O sea. No es que le hayamos enseñado esto queriendo ni nada. Lo ha asociado a él solo viéndonos jugar. Y viéndonos montar los juegos y demás. Cuando Lucas ve algo azul. Dice papá. Y cuando ve algo amarillo. Dice mamá. ¿Vale? Se tiene asociado en su mente. Que no se lo hemos dicho nosotros. Lo ha visto a él solo. Que el azul es de papá. Pero de todo. De coche. De camiseta. De lo que sea. Y el amarillo de mamá. O sea. Cuando ve algo amarillo es mamá. Y cuando ve algo azul es papá. Me dice muchas gracias. Componentes sobre la mesa. ¿Ordenados o no? No. Venga. Pues como una ensalada. Los alineamos ahí. Y como salga. ¿No? No sé qué pregunta. Yo para esto soy un desastre. Siempre lo tengo todo por ahí puesto de cualquier manera. Me gusta que esté colocadito. Mi zona de juego debe estar ordenada. A veces con una lógica que yo no entiendo. Que solo yo entiendo. Por supuesto. Todo colocado. Alineado. Los toquen hacia arriba. Y formando pequeñas pilas. Me da un patatú si veo algo fuera de sitio. La tercera. Eso es un toque. Pero un toque con sentido. Porque al final. Así juegas mejor. Porque lo hagas todo. Y lo robas todo. Más. Más fácil. Me autoconvezo yo. También el troquel tiene que estar siempre puesto. O sea. Si el. El biselado del troquel siempre para el mismo sitio. Eso. No tiene sentido. Pero. Y lo bonito que queda. Eh. Eh. Te levantas durante la partida. Qué guantazo tiene la gente. Quicho. Sí. Confío en que no me hagan trampitas. A ver. Confío en que no me hagan trampas nunca. Pero. Una partida. Se juega sentado. Y no se coge el móvil. Suelo no hacerlo. Pero una urgencia es una urgencia. Aunque. Necesitaría ser urgentemente. No puedo perderme ningún detalle de la partida. A ver. Por respeto. Yo. Intento no levantarme de la partida. Vale. Intento. Es más. Si tengo que ir al cuarto año. Me aguanto. Somos mayorcitos. Y. A ver. Si me estoy. Cagando. Pues voy. Y cago. Pero si no. Pues. El pipí lo controlo bastante bien. Si no. Pañales de adulto. A ver. Cuando jugamos. Jugamos. Vale. O sea. Dejarse de móviles. De llamaditas. De whatsapp. De arabingo. No tío. No. Eso a mí. No. No. Urgencia grave. Si. Si no. Si estamos jugando. Así que. Voy a poner. Que no. Que sentido. Dirección. De turnos. Prefieres. Como digan los demás. Eso realmente. Me importa. No me importa. Como ponga el manual. Siempre. En el sentido de la jugada del reloj. Siempre. Pero adelante. A ver. Prefiero jugar. En el sentido de la jugada del reloj. Pero. No soy de los que. Que rompen el manual. Y dicen. No. 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 Si el manual dice ante horario. Pues será ante horario. Por algo. Me revienta. Sí. Sobre todo los turnos. Estos que van. En Cifak. Ahora. Va por orden de turnos. No por un sentido. Sino por los tokens. En el tablero que es. Ahora tú. Ahora yo. Ahora. Me revienta Sí, lo asumo, también Lo dice el manual, el manual es sagrado ¿Cómo pongo el manual? Siguiente ¿Tienes un registro de tus partidas? No, son juegos de mesa Si quieres lo apunto también en el currículo No te jodes No voy a leer ni lo siguiente Ni lo siguiente No apunto nada No tengo cuenta en la BGG Porque no me gusta la BGG Me parece un coñazo Respeto al que lo haga Pero me parece un coñazo Tener que llevar un registro de todo lo que juego No, no y no Lo siento No A la hora de troquelar ¿Desde qué lado de troquelas? Pues desde arriba para abajo Porque si eres así Te puedes ver en un loco Y luego Y sacártelo Y si te pido con la boca abierta Esto es para abajo Siempre para abajo Con algo debajo o de atrás Porque siempre si tienes el suero Pues se cae Está sucio Y se mancha Bueno y me fijo Oye, a lo loco Desde atrás Llámame rebelde Siempre desde la cara de troquelada La cara Desde la que existe el corte Siempre desde la cara de troquelada Pero esto No es un toque Esto es precaución Si lo haces al revés Al revés Si lo haces al revés Corres el riesgo De que La impresión Te se arraje Así que ¿Para qué Cubrir? ¿Para qué correr Ese riesgo? Código Llamo al que diría Si me ha roto No sé qué Mándame el toque Que está roto Lo has roto tú Lo has roto tú ¿Tienes algún método Para elegir personaje? Nada El que me toque Aleatoriamente Depende del juego He hecho un vistazo Y suelo coger El que más me mole Su ilustración Prefiero mirarlos todo determinadamente Y decidir cuál es Usar según sus habilidades O efectos No, me da mucha pereza Empezar a leer Todos los personajes A ver lo que hacen Pero aleatoriamente Tampoco O sea Me le digo básicamente Por lo molón que sea Por el nombre que tenga Así que sí Es el que más me mole La ilustración ¿Sufres defecto líder? Cuando acabas diciendo Cuando acabas diciendo A otro jugador Que debería ser su turno Ah bueno Está explicando ¿Sufro defecto líder? No, para nada Aquí cada uno que juegue Como quiera A veces Sobre todo en los cooperativos Me sale la pena del líder Sí Intento que Sí Tengo que admitirlo Sin querer Acabo Diciendo a la resta de jugadores Cuál sería la mejor jugada Que podrían hacer Incluso si eso me perjudica a mí A ver Es una cosa que tengo muy pendiente De intentar No Además Además Me esfuerzo Porque Porque no me salga El efecto líder ¿Vale? Los cooperativos Sobre todo los cooperativos Porque en los demás No hay efecto líder Tengo más efecto líder En un juego Competitivo que cooperativo Y ahora os voy a explicar por qué En los cooperativos No quiero influir a la gente Quiero que la gente Se divierte Y aprenda el juego Y jugar en equipo Así que Intento Que no O sea Si juega en cooperativo Conmigo Casi nunca Intento Hablar lo menos posible Y dejar Cuando me pregunto Digo Podemos hacer esto Pero No No me gusta Influir En los demás Cuando es competitivo Sí Sobre todo Cuando estoy enseñando A alguien a jugar ¿Vale? Cuando es su primera partida Y veo que Puede hacer En su turno Algo que le va Y voy en contra mía Pero bueno Cuando puedo hacer Algo que le va a beneficiar Más de lo que está haciendo Suelo decírselo Suelo decir Oye Te has fijado que si haces esto Te puedo llevar esto Y esto Y esto ¿Vale? Básicamente porque Me gusta que la gente Pille la mecánica del juego Me gusta que la gente Aprenda a jugar Y aprenda Las cosillas El intríngule De la partida Entonces sí Suelo decirle Si haces esto Te llevas esto Haz lo que quieras Pero si haces esto Te llevas esto Para que lo tengas en cuenta Por si no te has dado cuenta Eso sí lo suelo hacer Así que no No tengo efecto líder Siguiente ¿Vale? Ya está ¿Vale? Cuéntanos Que otras manías tienes Esta pregunta No es obligatoria Pero puedes sumar Un punto Esta de tu puntuación Si nos cuentas alguna Venga vamos a contar alguna Tengo una manía lúdica Y es que Me la estoy quitando ¿Vale? O sea estoy en proyecto hombre Me la estoy quitando Me cuesta mucho trabajo No explicar No explicar el juego yo O sea cuando estoy en una mesa Están explicando un juego Que yo sé jugar Intento no interrumpir Al que explica Pero Como no lo explique exactamente Como yo tengo en mi cabeza Al final salto Y le digo cosillas Y es de mala educación Y lo sé Así que Me muerdo la lengua Muchas veces me muerdo la lengua Pero me cuesta mucho trabajo Lo siento Prefiero explicar el juego yo Y explicarlo a mi manera Sobre todo Con Kri me pasa muchísimo Y Kri explica De puta madre No es que Kri explique mal Kri explica de lujo Pero yo tengo una estructura En mi cabeza Y como no lo explique Como yo lo tengo explicado Estructura en mi cabeza Pienso que la gente No se está enterando Pero es problema mío No problema del que El otro que explica Porque al final Todo el mundo se entera Pero intento que no Así que voy a poner aquí Tengo que explicar Yo lo juego Tengo que Por cojones Enviar ¿Cuál es mi resultado? Vale Vamos a ver ¿Cuál es el resultado? Ver puntuación Tac, 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 tac ¿Dónde está la puntuación? Aquí Ah, coño Está aquí arriba 23 de 57 Así que Nos vamos a ir A la tabla Que tienen ellos A ver En qué puesto Nos hemos quedado 23 de 57 Estamos entre 19 y 27 23 Estás en el buen camino Sigue así Estás sobre la delgada Delgada línea Que define al jugador Equilibrado Ten cuidado No soy un despropósito Tampoco soy un loco Ya Guay Ya está Este es el tag Del daily token Me toca nominar Así que voy a nominar A tres canales Algunos si lo he pensado antes ¿Vale? Creo que lo he pensado todos Venga Vamos a volver A las nominaciones Gordas y tochas De canales gordos Y tochos Y clásicos Vamos a nominar Freaky Guías Fase de mantenimiento Y Venga Nos quedamos en el sur Y Rincón de Jugones A Diego A J Y a Faso ¿Vale? Para vosotros va la nominación Y así abrimos este tag Un poquito más Que sé que os mola Y sé que vosotros La vais a hacer Y ya está Chicos Hasta aquí el tag De hoy De la semana Del mes Del año Ahora más En el mes Ya estamos terminando Así que en el mes Hasta aquí el tag de agosto ¿Os mola? Twitter, Facebook, Instagram Campanita Suscribiros Like Compartir Y todo eso Muchísimas gracias Al daily token Por nominarnos ¿Vale? Y de nuevo felicidades Un besito Y nos vemos Voy a hacer Estoy como la cámara Voy a hacer como un vlog Adiós Alta porchata Para brindar Aquí no hay que ganar Mejor un besario Vuelve a tocar Un año más Toma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!